¡Eh, aquí estás muy fuerte! ¡Eh, aquí estás muy fuerte! ¡Eh, pero pavos, tío! ¡Busca! ¡Busca! ¡Destroy! ¡Destroy, destroy! ¡Vamonos chico! ¡Vamonos chico! ¡Vamonos chico! ¡Vamonos chico! ¡Vamonos chico! ¡Pero yo flipo! ¡El trono no entiendo no ha hecho nada! ¡Pero es... no nada, eh! ¡Eh, no! ¡No les doy golpe! ¡No les doy golpe! ¡No les doy golpe! ¡No le doy golpe! ¡No queda nada! ¡No puedo escapar! ¡Ahí, ahí! ¡Aquí está pillo! ¡¡¡Uhhh!!! ¡Buah, cómo ha pillado! ¡Pensamos el asesino de miel! ¡Ey, pero el tron de este cielo ha echado! ¡¡¡¡¡Uhhh!!! ¡¡¡¡¡¡Uhhh!!! ¡¡¡Uhhh!!! ¡Mira el culo! ¡¿Has fútbol de dos metros?! Ah, pero ahora... ¡¡¡¡Uhhh!!! ¡¡¡Uhhh!!! Un día de la mañana. Una de una, va.